Lunes, Quilmes quiere ganarlo ahora, se viene Luis Junior Sequeira, linda faja para Toto Doble y falta para Quilmes, con una jugada de lujo el cervecero puede empatar esta noche Aparece otra vez Sequeira, buena asistencia para Beragüe que ha gravitado en este cuarto No había tenido mucha participación en el resto del juego Sequeira de faja para Beragüe, hermosa asistencia